El segundo punto es, Elías se asustó. Vamos a leer los versículos 3 y 4 de la lectura que teníamos. La palabra del Señor dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Como lo habíamos mencionado al principio, mis estimados, estimadas jóvenes, Elías era un hombre de Dios. Elías había visto la mano de Dios, había hecho descender fuego del cielo, había acabado con 450 profetas de Baal. Por su oración, Elías había tanto colaborado con el propósito de Dios al detener la lluvia, pero también a través de Elías Dios permitió que la lluvia regresara después de tres años y medio y después de una crisis económica tremenda, de una sequía tremenda, la lluvia regresó porque Dios usó a Elías. La pregunta que puede surgirnos a nosotros es, ¿qué es lo que puede asustar a un hombre de Dios? Hay muchos elementos. ¿Por qué? Porque se trata de un hombre de Dios. Nosotros somos personas y, por lo tanto, como personas podemos tener miedo ante distintas circunstancias. Para este punto del estudio, nosotros incluso podemos recordar aquellas respuestas que nuestros jóvenes o aquellos comentarios que los jóvenes han hecho desde el principio del estudio de esta guía, en donde les podemos preguntar a qué le tienen temor o cuál es su mayor miedo. Y eso no nos hace débiles. Lo que sí demuestra, o el problema sería, cuando nos dejamos dominar por el temor. Una personalidad como la de Jezabel, monstruosa, cruel, sin piedad, atemoriza a cualquiera. Y eso fue lo que ocurrió con Elías. Elías vio el riesgo y vio que esta mujer cruel y monstruosa, esa personalidad monstruosa de Jezabel, estaban por acabarlo. Y tenía la determinación de no descansar hasta poder terminar con su vida. Eso hace que Elías, como lo leímos, se atemorice muchísimo. Y aquí vemos varios elementos interesantes en el proceso, porque cuando Elías se va al desierto, él deja su criado y continúa solo. Y ahí Elías va sumiéndose poco a poco en una profunda depresión, que incluso le va a hacer pensar en la muerte. Pero fíjense, ahí va un elemento importante. Elías se quedó solo. Muchas veces nosotros no guardamos nuestros temores. Nos guardamos esos miedos que tenemos quizás por el qué dirán, o quizás por el mismo hecho de que podemos sentir vergüenza de que la gente sepa que tenemos miedo. Pero no compartirlo con las personas, o no compartirlo con las personas correctas, puede llevarnos a poder maximizar la oportunidad de caer en un estado depresivo, de caer en una tristeza profunda, en un sentimiento de soledad que no es saludable y que puede llevarnos a tener pensamientos que no son correctos. Y eso fue lo que le pasó a Elías. Jezabel lo había atemorizado. Y esa maldad de Jezabel, como habíamos mencionado, hoy siguen habiendo personalidades monstruosas como la de Jezabel. Pero la realidad es que la maldad sigue hoy en día tal cual. Y la maldad que hoy, hermanos, nuestra juventud está experimentando, es una maldad que no tiene comparación. La maldad está haciendo que muchos jóvenes vivan atemorizados, que muchos jóvenes y jovencitas vivan intimidados por el poder de atemorizar que tienen otras personas. La misma sociedad atemoriza a nuestros jóvenes quienes, sintiéndose intimidados, pueden llegar a pensar que Dios se ha olvidado de ellos. Muchos jóvenes pueden llegar a pensar que Dios no tiene un propósito con ellos, que no van a seguir adelante, que las condiciones en las que ellos están desarrollándose no van a cambiar y, por lo tanto, su destino es el fracaso. Y ante esta realidad que muchos jóvenes analizan para sus vidas, donde no ven ningún tipo de salida y donde viven atemorizados, incluso piensan en la muerte. Y eso es algo muy, pero muy triste, pero lo vive nuestra juventud no solo a nivel nacional o a nivel de país, sino que lo viven muchos jóvenes del mundo. Es muy interesante porque las personas que se quitan la vida anualmente son muchísimas. La Organización Mundial de la Salud habla de un aproximado de 700 mil personas que atentan contra su vida. Y dentro de esto, el cuarto lugar de muertes en jóvenes de 15 a 19 años es precisamente el suicidio. Es decir, la Organización Mundial de la Salud, que es una organización que muestra estadísticas muy cercanas a la realidad y que son en base a estudios, nos dicen que son muchísimas las personas que terminan quitándose la vida. Repito, 700 mil personas anualmente, aproximadamente. Y estos datos fueron recopilados en el 2019. No sabemos cuántas personas, porque todavía no hay estadísticas cercanas a las personas que pudieron haberse quitado la vida en tiempos de pandemia, por ejemplo. ¿Cuántos jóvenes decidieron, perdón, acabar con su vida porque pensaron que esto nunca iba a terminar? Porque quizás sintieron la desesperanza, se sintieron atemorizados, se sintieron abandonados por Dios y por eso decidieron tomar esa decisión. Elías había dejado a su criado, siguió solo, pero él deseaba morirse, dice la palabra de Dios. Y eso lo vemos en el versículo 4 que dice, repetimos el versículo, y caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Cuando los jóvenes llegan a la conclusión de que Dios no existe o que no está interesado en sus vidas, ellos pueden tomar decisiones fatales. Y muchos de los jóvenes a los que les vamos a compartir este estudio lo habrán pensado quizás más de alguna vez. Muchos jóvenes han meditado el quitarse la vida como una salida, como una solución a esa intimidación que les causa la maldad humana actual. Pero ahí es importante que nosotros sepamos que no debemos rendirnos ante el temor. El problema no es que no vayamos a sentir tristeza, porque todos, todos, en algún momento de la vida vamos a sentirnos tristes. En algún momento podemos ser víctimas de la depresión, pero debemos animarnos unos a otros. Las cosas no pueden terminar ahí. No debemos rendirnos. Nosotros tenemos un Dios poderoso de nuestro lado. Nosotros no estamos solos. Rendirnos no debe ser la primera opción. Y aunque nos atemorice la maldad que actualmente impera en la sociedad, en la realidad y alrededor nuestro, no debemos rendirnos al hecho de que Dios puede vencer la maldad y que para Él no hay nada imposible. No nos dejemos manipular por el temor. No nos dejemos vencer por el temor. Al contrario, luchemos, salgamos adelante, demos lo mejor de nosotros y que Dios también sea glorificándose en nuestra vida.